Santos contra Cruz Azul, donde ver en vivo la final de la ida de Guardianes 2021 de la Liga MX. Cruz Azul y Santos Laguna se enfrentan este jueves y domingo la final del Guardianes 2021 de la Liga MX, un choque en el que conoceremos al nuevo campeón del máximo circuito. La máquina de Juan Reynoso espera terminar con la sequía de títulos que padece el club desde hace más de dos décadas, y aunque llegan como favoritos a esta contienda por ser los superlíderes del torneo, esperan que este año sea lo bueno para poder levantar nuevamente el trofeo que la afición ha anhelado tras el último obtenido en 1997. Y aquí han sido seis ocasiones en las que los sedes han llegado a una final, por lo que desean que la séptima sea la buena para coronarse en la Liga MX. Pero por el otro lado se encuentra a Santos Laguna, que busca empatar a Tigres y a Pumas en títulos, pues de vencer a Cruz Azul llegará con siete trofeos en la cual uno de ellos ya fue ganado en la máquina de 2008, por lo que sus aficionados de la comarca y el exjugadores confían que se puede repetir la historia. Cruz Azul llega a esta última instancia tras remontar a Toluca en los cuartos de final, y vencer por la mínima diferencia a Pachuca en semifinales, mientras que los laguneros consiguieron clasificar la liguilla tras golear 5-0 al Querétaro en repechaje, y venció a Monterrey 3-2 en los cuartos, y por último Santos Laguna se llevó el triunfo de 3-1 global ante Puebla y así clasificó la gran final. ¿Horarios y dónde ver en vivo de la final de la Liga MX? La gran final de ida solo será transmitida a través de la señal de Fox Sport, quien tiene los derechos de Santos, mientras que para la vuelta serán tres opciones para poder ver el en vivo de Cruz Azul contra Santos, TUDN, Las Estrellas, Canal 2 y Azteca Deportes, quien hace unos días anunció que llevará el duelo donde conoceremos al campeón de la Liga MX. Otra forma para poder ver el en vivo es que abajo en la descripción me deje un enlace donde puedes ver el en vivo siguiendo las instrucciones correctamente.